Un día más Otro paso, otro comienzo Así es la calle Hacer dinero Un día más Otro paso, otra calle Un nuevo comienzo Sigo, voy con aliento Tú sabes, sigo despierto Gracias a Dios que siempre has sido atento Y yo por otro lado Sido tan terco no haciendo lo correcto Pero si aún queda tiempo No paro, sigo mi pana Aunque muchos quieran pararme Tengo que tener aguante Demostraré en el parlante Tú sabes, sigo adelante Un saludo para mis homies One time for my dog, niggas Latino Check it 187 Red rum si no respetan Ni si metan con mi nieta Puro pa la metralleta Look at us, connected I throw them at cualquiera Resurrected Took a bus that came in Rolling bajo tierra Southside I'm a piedra I'm a soldier Lo que sea Moving bold as I'm overtoasting Toasting with the red eye And I'm curiosity About the jury Opposite Y'all should be worried About your old blurry Diamond pieces In a hurry Plime Your people plow Plow I'm the Desert Eagle All you see through motherfuckers Gone Kind of way to Jesus Kind of way to Jesus You killed that nigga Welcome to my hood Bandolero If you wanna play Totten tierro My barrio No se hold the police My homies in the hood Waiting for your life Bitch Feel this Bam, bam Chiquiti Bam, bam Controlando la zona Los primos Sanche primera Si hay guerra Damos guerra Lito pa' la pelea Don't give a fuck nigga Siempre he preparado All day So got bad flow Is on put a mouth Don't play it too big With me As que estoy rankeado Cook it in the world With my homies Mi familia Ninks to Latinos Niggas Niggas Oh yeah, yeah Lo más grande de la liga We still on the top You hear that Lonely Segwan Sucio Larinji Motherfuckers This life I gotta watch my back And keep my enemies Close to me Si, ya Keepin' in a millimeter And a pillow Waiting on When they come for me Si, ya This life I gotta watch my back And keep my enemies Close to me Si, ya Keepin' in a millimeter And a pillow Waiting on When they come for me Si, ya The Rital is here I'm back We can't sleep Money got people In the fucking back For real for me I don't believe in that Se te acaba la fecha Se te acaba el año Aquí lo hacemos Dicen extraordinario Hey, for me fucking Vocabulario Ponemos el final El 2012 Lo hacemos muy bien No sé por qué me tose Tenemos mucha weed Acaso no me conoce Años que llevo de experiencia El rap me dijo Bueno, hacerlo así Yo le digo Mi tendencia Ey, qué le pasa No escribo ni no creo En la Biblia No creo en tu Dios Solo creo en mi familia Que son mi hermano Que están día a día You can't believe that bitch That shit is over for you If you got time for make rap Man, I don't care I live with this shit You can't believe it You can't believe it Okay, let's do this